...imágenes para comentarles lo que ha ocurrido hoy en el curso de la tarde... ...en esta protesta que se venía registrando en las instalaciones de la gobernación en Santa Cruz. Recordemos desde la pasada jornada, un grupo de referentes en cuanto a la actividad farmacéutica... ...se volcaron hacia la gobernación de Santa Cruz para exigir mayor control en la venta de medicamentos. En el entendido de que no se estaría ejerciendo dicho trabajo en distintos espacios... ...donde se están suministrando los medicamentos, los remedios. Bueno, en el marco de esta protesta, los que llegaron hasta la gobernación... ...prácticamente habían cercado la misma impidiendo que se retiren algunos funcionarios de la misma gobernación de Santa Cruz. Hoy, finalmente, se dieron y en ese sentido se permitía que estos funcionarios se puedan salir de las instalaciones. Y en ese tira y afloje, en el marco de esa situación, es que se registra algunos incidentes. Una avalancha humana, ahí en las puertas de la gobernación de Santa Cruz, que derivó a esto que ven en imágenes. Dos personas resultaron heridas. Raíz de la avalancha, decíamos, que se daba ya en el curso de la tarde cuando se disponía a la evacuación de estos funcionarios. Es decir, a permitirles retirarse de las instalaciones de la gobernación donde permanecían desde la pasada jornada... ...debido a la presión de este grupo importante en número que llegó hasta las instalaciones de la gobernación de Santa Cruz... ...para exigir mayor control en la venta de medicamentos. Entendiendo que no se está cumpliendo a cabalidad con esta tarea. Entendiendo también que se estarían vendiendo medicamentos en espacios que no corresponderían. Defendiendo aquella misiva que habla de las farmacias deben ser definitivamente y únicamente farmacias. Es decir, no se pueden vender otro tipo de productos. Hoy se registraron estos incidentes, una avalancha humana con el resultado de dos personas heridas. Vamos a escuchar el balance que se hacía después de lo acontecido. Un acuerdo con todos los que estaban en la marcha, en su vigilia, se acordó que puedan salir los funcionarios a las 4 y 15. Lamentablemente, al ver a todos los funcionarios, ellos se pusieron enfrente, no dejaban que salgan los funcionarios y empezaron a los golpes. Fue un hecho lamentable lo sucedido hoy día. Es más, tenemos personas que han sido llevadas en ambulancia. Hemos pedido al departamento jurídico que verifique las imágenes y tome las acciones legales correspondientes para sancionar y que no podamos permitir que esto vuelva a pasar. Que esta toma de instituciones no sea permitido. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Eso es lo que hemos aperturado hoy. Vamos a atender todas sus demandas, pero en el marco del cumplimiento de la normativa, en el marco del cumplimiento de la ley. A todos los que están en este momento en vigilia, que no se dejen influenciar, porque sabemos que este tiene un tinte masista. Entonces, analicen muy bien las cosas y no se dejen influenciar. Que esto no sea político, por favor.